¿Os pensamos? Esta pillera se llama Los secretarios no la quieren. Los secretarios no la quieren es un nombre, un verso de un poema que le dedicó Nicolás Parra a la violeta. Y él dice Los secretarios no la quieren porque ella se enfrentó con una burocracia cultural, con una burocracia funcionaria cultural. Esos funcionarios que lo único que hacen es cuidar el puesto, que no se atrejan en nada y que tienen una visión clasista, una visión academicista, si es que la tienen, porque a veces son muy ignorantes. Entonces, ella se enfrentaba siempre con estas personas y se emputecía mucho, porque la violeta no tenía paciencia para nada. Entonces, se endiablaba porque no entendían su trabajo y porque no entendían la urgencia de recuperar el folclor. Sin embargo, ella tuvo, independientemente de esto, ella encontró mucho apoyo en artistas, en gente que fue capaz de comprender su genialidad y lo importante del trabajo de investigación que ella estaba haciendo.